Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan & Post. La violencia contra la mujer es una realidad que no se puede negar y que desde luego todos queremos parar. Sin embargo, para muchos el camino que hasta ahora se está tomando con la intención de combatir este flagelo no es el indicado. Nuestro invitado de hoy nos expondrá sus razones para considerar que las leyes en contra del feminicidio no son las adecuadas y que en vez de ayudar empeoran la situación. Francisco José Gangotena es abogado de los tribunales de la República del Ecuador y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Cuenca y con él estamos hablando de este tema bastante polémico. Francisco, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Vanessa? Mucho gusto. Aquí presto para brindarles la entrevista. Bueno, Francisco, pues yo quisiera empezar preguntándote, ¿qué es el feminicidio y por qué es un tipo penal autónomo en vez de ser una condición agravante? El feminicidio o feminicidio como se encuentra regulado en los diferentes códigos penales de los países no es más que dar muerte a una mujer por el hecho de serlo. Es así que podemos ver en el Código Orgánico Integral Penal que se encuentra vigente en nuestro país, en Ecuador, regula al feminicidio como la persona que, como resultado de las relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, de muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Eso fue una incorporación que se realizó en el 2014 en el Código Orgánico Integral Penal. Esta evidentemente fue la respuesta del Estado ante un problema social que afectó a nuestro país, sancionando la violencia cometida en contra de las mujeres por el hecho de ser mujeres, en vista de que a criterio de ellos consideraban que existió un vacío legal. Pues, a su entender, no había norma punitiva específica ni mecanismos de investigación y sanción a los autores de este delito. De esta manera perdía, por lo tanto, la ley penal, la eficacia en la protección de bienes jurídicos tutelados, como es la vida y la integridad personal de las mujeres. Así que, eso en realidad fue una nueva incorporación que trajo muchas repercusiones. Sin embargo, yo no comparto del todo eso, puesto que lo único que generamos con esto es un expansionismo penal. Considero que se le vea tener como un agravante, por cuanto, si nos ponemos a ver, tenemos tipos penales básicos, como es el homicidio y el asesinato, los cuales que, si les aumentamos una de las agravantes constantes en el Código Orgánico Integral Penal, vamos a tener una figura muy parecida a la del femicidio, y sin necesidad de estar tipificando más. La inflación punitiva y el derecho penal enorme es absolutamente innecesario, no hay nada peor que el expansionismo penal. Si tienes tipos penales básicos, incluso es más fácil para la fiscalía el momento de probar en el proceso cada uno de los elementos que configuran este delito. Sin embargo, la tipificación del femicidio en la actualidad responde más que nada a que se está legislando a nivel mundial en base a ideología de género. También que es resultado de los luchos sociales que los consideran, sobre todo de las feministas de la tercera ola, que yo les considero que no es más que un poco de marxismo cultural eso. Claro, Francisco, ¿tú crees que la mayoría de los casos que son señalados como feminicidio en realidad no son más que un crimen que no se comete porque se odia a las mujeres? Porque cuando se acusa de feminicidio a alguien, quiere decir que mató a una mujer, por eso lo he hecho de ser mujer, pero lo que uno ve es que la mayoría de los asesinatos son más bien crímenes pasionales, ¿no? Exactamente, eso es lo que siempre he pensado. De hecho, considero que para que un crimen sea tomado como feminicidio o feminicidio, se debe analizar la etiología del delito. ¿Qué es la etiología del delito? No son más que las causas que llevaron a eso. En mi país, en Ecuador, se están cometiendo muchos errores al respecto. Por ejemplo, vemos cómo el Ministerio del Interior incluye dentro de las estadísticas del feminicidio a aquella muerte que se le ha dado a la mujer cuando se le ha intentado robar. Ahí podemos ver claramente que los elementos, no se cumple con los elementos, no le está matando por el hecho de ser mujer. Lo está matando es para poder consumar otro delito, lo está matando por robarle. No le mata por su condición de género o por el hecho de ser mujer. Pocos casos se pueden dar realmente de un feminicidio, ya que deberíamos acreditar el elemento de odio a la mujer. Y para acreditar el elemento de odio a la mujer, el autor, el sujeto activo del delito, sería alguien con un perfil misógino. Y alguien que tenga un perfil misógino realmente no puede estar dentro de sus cabales. Sería un enajenado mental y por lo tanto serían imputables más. Y dicen que es por odio a la mujer. Yo me pregunto, ¿por qué mató a esa mujer y no mató a todas las mujeres? O sea, no podemos decir que es un odio a la mujer. Es un caso particular que si nos ponemos a analizar el intercriminis y la etiología del delito cometido, vamos a encontrar que muchas veces es por violencia psicológica que ha cometido esa mujer en contra del hombre, o por violencia económica, también violencia económica o violencia patrimonial por parte del sujeto pasivo de la víctima en contra del victimario, por celos, por infidelidad, como lo que tú dices. Entonces, esas son usualmente las causas que deben que se cometa este crimen atroz. Francisco, ¿tú crees que considerar el feminicidio como un tipo penal autónomo atenta contra el principio de igualdad ante la ley? En realidad, sí. Si nos ponemos a ver qué sucede con el principio de igualdad cuando le aplicamos al contexto del femicidio, nos vamos a encontrar ante un hiperproteccionismo a favor de las personas de sexo femenino y de sus derechos. Pues el tipo penal del femicidio excluye a las personas de sexo masculino y también excluye a homosexuales y a gente que tiene una diferente orientación sexual. Circunstancia por la cual debería ser declarado, a mi criterio, inconstitucional. Porque la Carta Magna de cada uno de los países y la Declaración de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, también lo dice. Dice que toda persona es igual en derechos, ya sean hombres o mujeres. Además de lo que te acabo de señalar, claramente se puede colegir el diferente tratamiento punitivo en relación a los sujetos del delito, donde se juzga y aplica penas distintas en función del sexo del agresor. Porque se le impone, si te pones a ver, una pena superior y un juzgamiento diferente cuando el hombre es el que mata a la mujer. ¿Y por qué no hacemos lo mismo cuando la mujer es la que mata al hombre? Podemos ver muchos casos en los que la mujer es la autora material o intelectual de un crimen contra el hombre. Esto implica notariamente una discriminación en relación del sexo, causando retroceso incluso en derechos humanos. Claro, Francisco, yo estoy de acuerdo contigo en eso y muchas veces cuando he tocado ese tema acerca de que acaba con la igualdad ante la ley, hay quienes me dicen, bueno, pues sí, pero sacrificamos eso para que las víctimas de asesinatos sean menos. Es decir, mi pregunta iría a... ¿Tú crees que este tipo de leyes que aumentan la pena cuando la víctima es una mujer ayudan en algo a reducir la violencia contra el sexo femenino? Para nada, para nada. De hecho, estoy convencido de que no sucede así. Y te lo voy a poner con ejemplos rápidamente. Acá en Ecuador, en enero de 2016, ocurrieron ocho femicidios solo en el primer mes del año. En enero del 2017, sucedieron 15 femicidios. Eso quiere decir que se duplicaron. Es la mejor prueba de que aumentar y seguir tipificando no es la solución. La solución parte en cuanto a políticas públicas que es lo que debería preocuparse los gobiernos. Si nos podemos ver, el 84% de los homicidios son cometidos contra hombres y el 16% de homicidios son cometidos contra mujeres. Mueren mujeres por femicidio cada 30 horas. Pero hay mujeres que mueren por otras causas, por otras causas violentas cada 15 horas. Y se invisibiliza eso. También podemos ver que no hay ni siquiera estadísticas en las que se pueda hablar de violencia contra el hombre. Afrontar con políticas públicas yo creo que debería ser la solución. Debemos quitar las ideologías, este neomarxismo cultural que se ha arraigado en la sociedad y tratar de unirnos para erradicar todo tipo de violencia. La violencia per se es mala. Independientemente del género contra quien se lo cometa. Claro, Francisco. Otra pregunta es... Digamos que es un poco evidente cómo estas leyes del feminicidio afectan a los hombres. Tú nos hablabas ahora de cómo es como creer que la vida de los hombres vale menos. Pero además de eso, ¿de qué otra forma estas leyes afectan a los hombres? ¿Y ves alguna forma en la que este tipo de leyes, como las leyes contra el feminicidio, afecten a las mujeres? Mira, limitarme a decir que afecta directamente a los hombres sería un poco cerrado, limitante, como lo digo. Más, esto afecta a los derechos. Y yo creo que lo esencial en todo estado constitucional donde se respeten los derechos plasmados y las garantías constantes en la Carta Magna es precisamente, valga la redundancia, garantizar los mismos para todas las personas, independientemente de su género. Yo creo que se debería, lo que digo, juzgar a hombres y mujeres bajo un mismo tipo penal y que causaría y que crearía una mayor facilidad en el momento del juzgamiento. Y para la Administración de Justicia sería más simple poder ver cuando realmente ha sucedido esto y no dejaríamos muchas veces a criminales en la impunidad. Afecta a las mujeres también. ¿Por qué? Porque un juez que esté realmente preparado, que tenga mucho conocimiento de doctrina penal y de derecho penal, cuando la Fiscalía quiera ir a acreditar los elementos de relaciones de poder, por ejemplo, o que quiera acreditar el elemento que le mató por el hecho de ser mujer, es decir, los elementos de la figura tipificada como el feminicidio, se le va a hacer muy difícil, muy difícil. O sea, considero que no existe la manera de probar estos elementos y si se le logra acreditar, caeríamos en un caso de inimpuntabilidad, como te decía, porque sería alguien misógino que no se encuentra en su capacidad mental para poder comprender la antijuricidad del delito. Podríamos, eso te decía, podríamos dejar en impunidad a criminales que realmente son culpables por errores netamente legislativos que colaboran para que se ratifique la inocencia de estas personas que deben ir a la cárcel, pero bajo otro tipo de juzgamiento y no mediante tipos penales que son muy ambiguos y que dejan mucho a la subjetividad de los juzgadores. Claro, Francisco, ya para terminar, yo quería preguntarte, digamos, en esto del feminicidio, la gente lo ve muy claro, pero hay otros aspectos en cuanto a la ley que también perjudican a los hombres. Es decir, ¿tú crees que en general la ley está beneficiando a las mujeres? Nosotros podemos ver casos de hombres, por ejemplo, que cuando buscan pedir la custodia de sus niños tienen problemas porque la ley parece que favoreciera a las mujeres. Igual con el maltrato en contra de los hombres. Muchos hombres dicen, bueno, yo fui a poner la denuncia y se me rieron, no me pusieron cuidado, no pasó nada. ¿Tú crees que en general en este momento presenciamos una especie como de que la ley está a favor de las mujeres? Considero que sí, en realidad son diversos los ejemplos como los que has mentado. Yo hasta el día de hoy no he visto a una feminista de la tercera ola que son las que están vigentes en la actualidad, en el siglo XXI. No he visto ninguna salir en marchas a favor de la tenencia compartida cuando se separan los padres y quieren también el padre tener derecho a compartir con el hijo al mismo tiempo que tiene la madre. Nadie es capaz de defender esta noble causa también. Así como también hay la ley de cuotas que para mí es totalmente aberrante la ley de cuotas y lo tengo que decir. No hace más que decirle a la mujer tú no eres capaz de llegar a estos puestos así que yo te tengo que dar una ley para que la puedas acceder. Yo creo que las mujeres son muy capaces e incluso más capaces que los hombres para acceder a los mismos puestos sin necesidad de ningún tipo de beneficio legislativo para acceder a los mismos. Bueno Francisco muchas gracias por estar hoy con nosotros. Un gusto Vanessa y a las órdenes como siempre para cualquier cosa. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y nos vemos en un próximo programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!